Buenas tardes, Laurita. Y a ser el presidente Javier Milei estuvo, vamos a decirlo, en su salsa política internacional. Fue la principal voz de la conferencia de acción política conservadora que se hizo aquí en Buenos Aires. Por primera vez. Por primera vez, por primera vez. Por primera vez, muchos años. Este, de hecho, espacio que se presenta como el faro liberal conservador en el mundo. Y, de hecho, Milei, de hecho, de eso habló ayer. Dice, podemos hacer una gran gestión, pero si el cerebro no funciona y no está sólido, no vamos a poder hacerlo. ¿Cuál es el cerebro? Precisamente la conferencia de acción política conservadora. Que este foro que le permitió conocer a Trump en el verano, en los Estados Unidos. Y volver a verlo hace unos días en la Florida. Y que ahora le permitió, además, recibir a la nuera. ¿No? Estuvo la nuera de Trump aquí, también participando de este encuentro. Hola, que compartió el bailecito. Ayer te pasábamos las imágenes del bailecito con Lara Trump, la mujer de Eric Trump. Exactamente. Mucha incidencia. Muchísima, muchísima. En la campaña y en el gobierno futuro de Donald Trump. Y, de hecho, en donde todos coincidieron en que el centro del trabajo ideológico es dar la batalla cultural contra el socialismo, la izquierda. Digámoslo, digámoslo claramente con toda la letra, como dice mi ley. Ahora la vamos a escuchar contra los zurdos. Nos importa un rábano la opinión de los políticos sobre casi todos los temas. No es casualidad de que, por lo general, cuanto más voto tiene un proyecto de ley en el Congreso, peor es para la sociedad. Recuerde que en la pandemia se pusieron todos de acuerdo para encerrarnos. Nunca hay que negociar las ideas para rascar un voto. Nunca hay que negociar las ideas para rascar un voto. El peor pecado que uno puede cometer es traicionarse a uno mismo. Esto es, sacrificás lo más preciado que tenés, que es tu identidad y el valor de tu palabra. Y a la larga es en vano, porque no funciona, la gente no es tonta y se da cuenta cuando un político miente.